El Ford Focus como modelo llegó al mercado a finales del siglo pasado y durante estos años se ha convertido en uno de los compactos más conocidos. Ya está aquí la cuarta generación, pero ¿en qué ha mejorado? Pues vamos a descubrirlo. La imagen del anterior Ford Focus fue muy controvertida, especialmente para su zaga, y en esta entrega se muestra más neutra y más parecida a sus compañeros de marca. Si tenemos en cuenta sus medidas, compite directamente con rivales muy duros del segmento como podrían ser el Seat León, el Kia Z, el Peugeot 308 o el Renault Megane. ¿Y cuáles son esas medidas? Buena pregunta, porque no me acuerdo. Que sí que me acuerdo, hombre. Son 4,38 para la longitud, 1,83 para la anchura y 1,45, poquito, para la altura. Bien, a nivel de diseño, empezando por el morro, vemos que han crecido tanto la parrilla como las ópticas, un recurso que vemos bastante en varias marcas. Ford no es para menos y de hecho nos recuerda bastante a otros modelos recién llegados a la gama. En cuanto a la óptica, combina halógenos y LED, aunque podría ser full LED como opción. Opción que es también este pedazo de llanta de 18 pulgadas, siendo la de serie para el acabado 7 line de 17 y pudiéndola pedir, que lo dudo, de 16. En cuanto al perfil, si nos alejamos un pelín y lo vemos en perspectiva, a mí por lo menos me recuerda mucho muchísimo al Mazda 3, siendo este más deportivo, a mi parecer al menos. Un detalle que me gusta mucho, no me canso de comentar, es que los vidrios sean tintados y una curiosidad que hace la forma de estas ventanas es que hace una especie de ilusión óptica y parece que el techo tenga una caída que realmente no tiene, pero como recurso está muy conseguido. Y en la zaga o parte posterior, que quizás lo que más cambia en cuanto diseño en este modelo, vemos varias cosas nuevas, como una óptica por ejemplo, que también combina halógeno y LED para la firma, en este caso para el freno, y también algún detallito nuevo, como por ejemplo que el nombre de modelo se ubique en el centro, de esta manera, aquí en el portón. Y poco más, yo creo que es la hora de verlo en su interior. ¡Vamos! Es muy buena apertura de puerta para empezar y la musiquita esta de bienvenida, gracias. Bien, el interior de este nuevo Focus transmite modernidad y calidad. Sabemos una mejora importante, calidad de materiales, se están poniendo las pilas y lo podéis ver también en otros modelos como el nuevo Fiesta o el nuevo EcoSport. Vemos que tiene todo el salpicadero recubierto en material blandito, mullidito, también tenemos este mismo material o parecido, material blandito en las puertas, aparte de imitaciones como esta al carbono, muy bonita en puertas y en salpicadero. O sea, se ve en bastantes sitios, ¿no? La mejora de las calidades empleados. En cuanto a la posición de conducción es buena, aunque reconozco que el asiento es sencillito, en cuanto al material, es un asiento íntegro en tela y muy blandito y a priori parece que no recoge demasiado. Luego veremos en marcha si se confirma o no. El volante me gusta mucho. Tenemos un volante multifunción deportivo, achatadito, como a mí me gusta, con un aspecto deportivo, como os digo, cómodo y con detalles como, por ejemplo, el vespunte este rojo, que también lo hemos visto en los asientos, por ejemplo. Un cuadro de instrumentos que para ser aún analógico, o sea, para tener todavía agujas, es muy moderno y han integrado la pantalla TFT también en el cuadro que parece también digital, o sea, muy buen trabajo. Aparte queda así como hundido hacia abajo y la sensación es curiosa. Tenemos un Head-Up Display, una pantallita donde proyecta la información relativa a la conducción, como la velocidad, por ejemplo, aunque solo se levanta durante la conducción, o sea, luego lo podremos ver también. La pantalla puede ser de 4,2 pulgadas, que no sería táctil, de 6,5 o de 8, estas dos últimas sí lo son. Este es el caso de la más grande, veis que tamaño no le falta, está puesta aquí como, digamos, un pequeño pegote, o sea, poco integrada, pero lo bueno es que esa posición elevada hace que la visibilidad sea mejor. Le faltaría un pelín de inclinación para rizar el rizo. ¿Conectividad? Sí, tiene conectividad para Apple y para Android, y además a nivel de velocidad de respuesta y facilidad de menús no está nada mal, la verdad, nos ha gustado este nuevo Sync 3. Muy poquitos botones para manejar la pantalla, así que lo haréis todo prácticamente a través del táctil. Y siguiendo con la consola central, tenemos un clima bizona, una zona de carga inductiva para el teléfono, que hemos comprobado que va perfectamente, es muy rápida en el momento de empezar a cargar, que a veces a algunas les cuesta un poquito. Tenemos una clavija USB para cargar el teléfono y la típica de 12 voltios. Doble portavasos y un detalle nos ha encantado, es el tema de que no haya palanca de cambio, hace esta zona más cómoda y más fácil el acceso a la zona de carga del teléfono, por ejemplo. Nos ha gustado también mucho este material, que no sé cómo se llama, pero es muy vistoso, es un material mate así como rayado, y un reposabrazos que no es regulable en altura, sí lo es en extensión, y que alberga una bandejita para poner alguna cosilla, aparte de un hueco polivalente para meter algo más grande, y otra clavija de USB para cargar algo más. En cuanto más espacio para guardar cosas, tenemos el de las puertas, que es discretito, lo bueno que está forradito, es así como afelpado, gustos al tacto también, y la guantera, que tampoco es ninguna barbaridad, pero seguro que alguna cosilla podremos guardar en ella. Poco más, vamos a ver qué nos encontramos atrás. Bueno, vamos a ver las traseras. Lo primero, espacio, como podéis ver, esto molesta, espacio para piernas sin problemas, también para la cabeza, y ya que estoy aquí, un detallito que no había visto desde la parte delantera, y es que los asientos delanteros tienen regulación en altura para los cinturones, algo que debería ser un denominador común en todos los coches, y no lo es, así que hay que comentarlo. Tema de seguridad y confort. Bien, plaza central, la verdad, le he probado hace un momentito, y me ha sorprendido, porque es bastante más cómoda de lo habitual. Cierto es que el respaldo no es duro, porque no hay reposabrazos, pero se agradece en este sentido, que el que vaya aquí no va a ir tan incómodo como se espera. Y además, la pequeña elevación del suelo para un supuesto túnel de transmisión, la verdad que es bastante contenida, y tampoco condiciona en exceso. No hay ventilación para plazas traseras, sí hay una interesante clavija de 12 voltios, para cargar seguramente el teléfono, ¿verdad? Y en el caso de los bolsillos para guardar cosillas detrás de los asientos, son de rejilla, y os van a permitir ver qué es lo que lleváis en ellos, ¿no? ¿Qué más? En el caso de las puertas, hay un huequecito para guardar alguna cosa, aunque es bastante discreto, y una vez más, podemos anclar sillitas de los niños. Y como decía Abba, ma, 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 maletero en este caso. ¡Vamos! Vamos a ver el maletero de apertura manual. Para empezar, capacidad de la media del segmento, con 375 litros. Para que os hagáis una idea comparativa, el León, por ejemplo, que es el líder de ventas, tiene 380 y el nuevo Kia Cet, 395, y no es el más grande. Bien, boca de carga bastante bajita, no está mal, pequeño escalón, fácilmente salvable. Kit de emergencia, que no la hemos tenido hasta ahora, así que, que vuele por aquí. Aquí parece que llevamos un catálogo o un muestrario de alfombras, ¿vale? Y dices, hostia, ¿y esto qué es? Pues mira, mira qué es esto. Algo muy curioso que no habíamos visto hasta ahora. ¿Y esto para qué es? Pues aparte de podernos servir para un picnic improvisado, por ejemplo, que tampoco es el caso de hoy, sirve para que una vez abatamos los asientos, los podamos cubrir y protegerlos. Pero como ahora mismo no lo voy a montar, pues por aquí lo voy a lanzar. Ahí es el que rima. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? No hay juego de doble fondo de maletero, así que la altura es la que es. ¿Qué hay debajo? Pues tenemos una rueda de repuesto, que es galleta, limitada en velocidad, y en medio de la misma tenemos el amplificador o el subwoofer, perdón, el subwoofer. Si quitásemos el subwoofer y la rueda de repuesto limitada, nos cabría una rueda de repuesto grande, de tamaño normal. Pero entonces, ¿dónde meteríamos el subwoofer? Así que casi mejor que se quede como está. Si queremos más espacio, retiraremos esto, que hay que hacer un máster. Ahí está. Retiraremos nuestra querida bandeja voladora. Ahí está. Y abatiremos, en caso necesario, los asientos, desde aquí mismo, en disposición, una vez más, 60-40, 40-60, quedándonos prácticamente llano y protegido usando aquí el utensilio, y una capacidad de 1.354 litros. Y visto el maletero, vamos a ponernos en marcha. Vamos. Bueno, estamos ya en marcha, probando esta nueva versión del Focus. Lo primero, la visibilidad es muy buena. Para mi gusto, el salpicadero me queda un pelín alto, sobre todo porque yo voy sentado abajo de todo, pero se ve bien la trasera más limitada, normal, común en la mayoría de los coches del mundo mundial. El cuadro también se ve fantásticamente, aparte que me gustan mucho estas agujas azules con ese tono que contrasta tanto con el negro. Es precioso y muy útil, la verdad. Se ve fantástico. El asiento es cómodo, pero es demasiado blando. O sea, la forma es correcta, parece que recoge bien, pero después te das cuenta de que es muy blandito, le falta consistencia. En cuanto a la dirección, me ha gustado, la verdad. Ya me gusta el volante de por sí, la forma, el tacto. Es una dirección precisa, rápida en respuesta y me gusta porque no es demasiado asistida, por lo que transmite bastante. En cuanto a la suspensión, está bien equilibrada. Lo bueno es que han mejorado la rigidez en un 20%. Lo malo es que para las motorizaciones pequeñas han cambiado la suspensión multibrazo por un eje y barras estabilizadoras. No podía ser todo bueno. Motor. Tenemos una amplia oferta de motores. Hay cuatro gasolinas, los llamados EcoBoost. Dos mil tricilíndricos de 85 y 120 caballos, si no me equivoco. Y después hay dos mil quinientos con 150 y 182. No los hemos probado. Y para los diésel hay tres opciones. Dos mil seiscientos, uno con 85 y otro con 120, que es este. Y uno más grande de dos mil con 150 caballos, que creo que sería por el que deberíais optar porque este es bastante descafeinado, la verdad. Es un motor muy progresivo, muy light. Si queréis un poquito de nervio, yo iría directamente al dos litros en caso de que queráis la versión diésel. La pantalla se ve fantásticamente, la verdad. Nos gusta el tamaño, nos gusta la conectividad, tiene buen contraste, buena definición. Pero le falta un pelín de inclinación hacia el conductor. De hecho, desde aquí, incluso parece que esté un pelín inclinada hacia el otro lado. No le está seguro, está recta. Pero bueno, a nivel de qué se podría mejorar, eso. Un poquito más encarada hacia nosotros. Y en cuanto al consumo, ronda los seis litros. Está bien, la verdad. Podría ser algo menos, contando que no tenemos mucha potencia, pero está bien. El consumo real combinado alrededor de los seis litros. En cuanto al cambio, equipa una caja automática de ocho velocidades de convertidor de par heredada del Ford Mustang. Va bien, la verdad, es suave y para el tipo de cambio que es, o sea, no es un doble embrague, no va nada mal. Y un apunte también es que tiene tres modos de conducción, normal, eco y sport. Aunque a no ser que optéis por las motorizaciones grandes, yo el Sport casi que ni lo tocaría y usaría el normal o el eco en caso de querer gastar lo menos posible. ¿En qué afectan? En la respuesta del acelerador, en el cambio, en caso de ser automático y en el tacto de la dirección. El equipamiento del Ford Focus se divide en seis acabados diferentes, que son Tren, Tren Plus, Tren Edition, Titanium, ST Line, que es este, y Viñale. Estos dos últimos son las versiones más deportivas y lujosas del Focus respectivamente. No obstante, cualquiera de los niveles incluye de serie elementos como el aire acondicionado, luces diurnas de LED, Trenada de Emergencia en Ciudad, Control de Crucero con Limitador, Bluetooth o el sistema de control Ford MyCain. Veamos ahora algunos detalles del Ford Focus. Con este accesorio yo cubro o recubro, o me estiro si me aburro. Bueno, así, así, o así, o... Pues de hecho es que lo bueno es que lo puedes cerrar como te dé la gana. ¿A que parece que intente perder peso? Pues no, pero el que sí que lo ha hecho es el Focus, que ha perdido 90 kilitos. El sistema key free o de apertura libre de llave normalmente solo está a las puertas delanteras, ¿verdad? Pues no, porque este también lo tiene la trasera. Toma ya. A ver, que tenga Herat Display nos encanta, pero si se proyectase en el parabrisas, molaría más. ¿Cómo se llamaba el dúo ese cómico? Goma... ¡Efuma! Eso, pues de eso parece el asiento. Mola, ¿eh? Protección de la puerta, a prueba de despistas. Bueno, parece que esta cuarta generación del Ford Focus viene pisando muy fuerte, con la intención incluso de coronarse en el segmento de los compactos. ¿Será capaz de destronar a un rival tan duro como el Seat León? Ya veremos. A nosotros lo que más nos ha gustado ha sido la amplitud de la gama, en cuanto a cuán diferentes son los equipamientos disponibles, la pantalla multimedia y el paquete tecnológico en general que ofrece, y el espacio en las plazas traseras. Puntos de mejora, que siempre los hay, el hecho de que no haya una versión híbrida o incluso eléctrica, el precio es algo elevado y la sonoridad y vibraciones del EcoBoost tricilíndrico. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, suscribiros al canal, darnos algún like, que tampoco viene mal, y recordad que os podéis ahorrar más de 4.000 euros de media comprando vuestro próximo coche nuevo en Carnot.com. ¿Cómo? Haciendo clic aquí arriba o entrando a la web. Lo configuráis y en menos de 24 horas recibís las 5 mejores ofertas de contesionarios oficiales a nivel nacional sin salir de casa. Más fácil nos lo podemos poner. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!